Este es el jardín vikingo, como ustedes pueden ver, ahí están esos blancos que ustedes ven, son rábanos, están unas mariposas blancas, ahí están las raspberries, aquí están la zanahoria, como ustedes pueden ver, ya está floreando, lechuga, aquí está el cilantro, aquí están las papas, y siguen las mariposas, aquí seguimos con la espinaca, calabaza mexicana y aquí, aquí ustedes pueden ver estos, son los guamúchiles traídos de la colonia del guamúchil, a ver si se ven, que estoy tapando la sombra, pero ahí están, tomatillo, jitomate, chile, vamos a seguir, y este es el diseño que le hice, aquí están las pirazote, rábano, evergreen, árbol, como se le dirá, árbol, ahí están las raspberries, las papas, el pino, sanorias, hierbabuena, hierbabuena mexicana, zampasúchiles, los rábanos, estos son, tonhun parece, son japoneses, esos arbolitos que están ahí, los de sembrero, vamos para acá, este es, este, ahí está calabaza, por ahí chile, lechuza, ahí está otro árbol de raspberry, y están esos palos que los estamos preparando cuando crezcan los jitomates, y estas son flores, esta está flores, esta es flor, flor de zampasúchiles, ahí ustedes pueden ver, y ahí va, ahí va más que nada el jardín, el jardín vikingo, gracias amigo.